Hoy te vuelvo a recordar En este carnaval No te puedo olvidar Belicha de mi amor Sé que el tiempo pasó Y sé muchas cosas de ti Que no tienes suerte en el amor Y solo te ven pa'l carnaval Enharinada y emborrachada Sin poder olvidar mi amor Te buscaré, te buscaré Con mi guitarra y mi canción Y seguro te encontraré Carnavaleando en mi velé Hoy te vuelvo a recordar En este carnaval No te puedo olvidar Belicha de mi amor Sé que el tiempo pasó Y sé muchas cosas de ti Que no tienes suerte en el amor Y solo te ven pa'l carnaval Enharinada y emborrachada Enharinada y emborrachada Mi guitarra y mi canción Y seguro te encontraré Carnavaleando en mi velé Enharinada y emborrachada Enharinada y emborrachada